Tenemos que hablar de que con la liberación del ganadero de Pedro Juan Caballero, la policía puso fin a varias horas de tensión tras una incursión en una zona boscosa. El ataque se produjo ayer en horas de la mañana y su desenlace fue esta madrugada. El incidente comenzó este miércoles a la mañana cuando unos cinco delincuentes irrumpieron en el establecimiento de un ganadero en la colonia Lorito Picada, jurisdicción de Pedro Juan Caballero. Todos los ocupantes, incluyendo el propietario y un grupo de peones, fueron tomados de rehén. La policía tomó intervención al enterarse que se había negociado por 60 mil dólares para liberar a las víctimas y superar la crítica situación. En primer lugar se solicitó 200 mil dólares. Luego el señor le manifestó que era imposible esa suma. Luego bajó a 100 mil dólares. También siguió manifestándole él de que no había caso por conseguir una suma de tal magnitud. Entonces a última hora quedaron en 60 mil dólares. Eso se estuvo manejando herméticamente por razón del procedimiento. Y hasta el último se trató de bajar al máximo la suma. Inclusive se le ofreció a ellos la suma de 10 mil dólares. Ellos pidieron que se complete un 100 millones aparte, cosa que era imposible, le dijo la persona en ese momento. Y bueno, luego ya se adentró la noche. Nosotros sí o sí teníamos que constatar también la veracidad del hecho. La policía ya estaba en conocimiento pleno. También la prensa, ya había mucha información. Entonces, indefectiblemente, nosotros teníamos que ir a constatar la veracidad del hecho. Por eso se organizó una comitiva de ir al lugar donde se produjo la balacera. El ganadero Héctor Alexander Núñez fue llevado por los criminales y se internaron en una zona buscosa. Hasta que esta madrugada la policía de la zona, tras intenso rastriaje, logró dar con la víctima quien había sido abandonada por los delincuentes al sentirse acorralados por los efectivos de seguridad. Más o menos aproximadamente a las 4, 4 y media de la mañana ya lo tuvimos en el Ibero. Ya con nosotros. Y bueno, estuvimos mandando ya una charla con él, dándonos algunos detalles y comentándonos cómo estuvieron incluyendo a la policía que se cruzaba. Por supuesto que en hora de la noche es muy difícil por la visibilidad moca que hay. Es un monte bastante espeso en esa zona. Entonces ellos fueron cruzando ese monte, arroyos, celos, manifestó. Y bueno, al final lo maniataron en un lugar diciéndole que él tenía que permanecer aquí en silencio porque si no ellos volverían para matarlo. La liberación del señor Núñez se debió al gran despliegue policial y fiscal que se realizó en la zona para que hoy podamos celebrar de que esta persona haya regresado con vida. Muchas gracias, estoy un poco cansado, man. Muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias a usted, vicino. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradecemos demasiado a esta gente. Se ha movido. Gracias a Dios salió todo bien mediante ello. ¿Qué pensás? ¿Le podés reconocer a los autores de ese año? No, 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 no se ve conmigo. Yo no le reconocía. Habla el papá. Habla el papá. Ah, sí. ¿De dónde puede venir? Sí, habla el don Núñez. ¿Qué siento que usted es sospechoso a la vez de 50 hectáreas o que está ofreciendo y que por ahí podría venir esta situación? Sí, sí. ¿Se murió a los autores de que no se habría pagado, ¿no? No, no, no se pagó nada, así como dije, gracias a la policía. Las autoridades sobrevallaron que no se pagó monto alguno por el rescate y que tanto el ganadero como los demás trabajadores víctimas de este hecho no sufrieron lesiones. Entretanto, continúa la búsqueda de los marginales. Y a propósito, seguimos en Pedro Juan Caballero. Allí está la compañera Blanca López con otros detalles de este caso. Muchísimas gracias, Silvio Vivi. Estamos en investigación de delitos de Pedro Juan Caballero. Accedimos a hablar en forma exclusiva, más tranquila, con ambos secuestrados, porque el primero en ser secuestrado fue el señor Héctor Núñez, padre, y posteriormente quedó en calidad de rehén el hijo Héctor Alexander Núñez. Vamos a escuchar lo que nos contaba el relato, a qué hora se inicia todo este secuestro. Y fue aproximadamente a las siete y media de la mañana, donde don Héctor Núñez es tomado cautivo por estos delincuentes. En casa, cerca de mi corral, ahí me atropellaron a dos tipos. ¿A pie o tal? A pie, a pie. Ahí me atropellaron y yo no me acosté rápido porque estaba con problemas en la cintura y ya me pegaron, me patearon y ahí. Entonces, después me llevaron adentro. Ahí he visto que saliendo dos tipos de mi pieza y agarrando mis armas que tengo ahí, ¿verdad? ¿Cuándo te antean la hoja, entre cuántos? En dos nomás. Después apareció, el otro estaba adentro de la casa. Me llevaron allá y me preguntó cuánto personal le tenía y eso fue los ocho más o menos. Pero mis hijos ya fueron al fondo. Y ahí entonces me comienza a preguntar cuánto personal le tengo y le conté todos los personales que había ahí, solo que no están todos en un lugar. Y entonces le esperábamos a mi hijo primero. Y cuando él vino, así yo le dije a mi hijo para que se baje y si tiene su arma que tire nomás y que es una gente que no se preocupe por eso. Ahí ya empezó las negociaciones. ¿Cuánto? ¿Qué le dijeron hace mucho? Sí, doscientos mil dólares y más. Después me dije, era imposible. Ahí bajamos a cien, ahí hablamos más y bajamos a sesenta veces. Yo le dije, le iba a pagar eso. O ya estabas con tu hijo. ¿Cómo? La amenaza que te decían era, ¿vos te vas a buscar dinero o cómo? Bueno, yo tenía que venir a hacer dinero, a buscar la forma. Hablamos, ¿verdad? Hablamos allá y le prometí que no le iba a molestar a la policía, que gracias a ellos nos pagamos. Gracias al señor jefe de policía, al señor jefe de investigaciones, a su jefe y todo. Se movió, se movieron ellos. Gracias a ellos. Un dato impresionante que también brindó don Núñez es que evidentemente tenían campanas, además de las personas que lo tomaron cautivo a él y al personal y lo meten dentro de la estancia QAP. Según él, cuando él salía ya como para buscar dinero, había personas que estaban de vigía para confirmar que estaba saliendo. También hablamos con el hijo que nos relató el momento difícil cuando se producen las negociaciones ya entre los captores y no llegaba. El papá no se iba de nuevo a la estancia, no llevaba el dinero y ponía excusas por el cual no se estaba yendo. Y más aún cuando los delincuentes deciden llevarlo al bosque en un sitio donde él sabía que tenían línea telefónica. Porque ahí en QAP es bastante difícil la comunicación. Esto contaba Héctor Alexander en el momento en que se encontraba en el bosque. Cuando me llamaba yo no me daba cuenta, pero cuando me acerqué, me bajé el caballo y yo ya he visto ya a la gente llegar. Mano arriba, mano arriba, acuéstese para que se tiren del suelo. Y yo justo estaba el señor conmigo, yo de arriba también le dije a él que se acueste en el suelo para que no hagan nada. Y entonces ahí viene el papá, le explica la situación, me hace levantar y me hace sentar a su lado, dentro de la casa que está ahí. Ahí hablando entre ellos, entre con mi papá le dije mejor que te vayas vos, que como ya estaban pidiendo una pata aquí, yo le dije entonces mejor que te vayas vos y yo me quedo acá. Ahí él salió y vino. Yo me quedé ahí con ellos. ¿Te hicieron pasar momentos de temor mientras vos esperabas que vengas? Sí. Y me decía así, bueno, si él nos trae que vos ya estás perdido, ya vas a morir y que de acá no vas a salir y que tienes que traer, que pedimos la plata. Y él se comprometió y le vamos a esperar hasta tal hora. Y si no llega esa hora y vamos a tener que llevarte a vos a matarte. ¿Cuándo llegaba tu papá y ya cayó la noche? ¿Qué sentiste? Me llamaba cada cinco minutos también, me llamaba. Yo se desesperaba ya también. Y comenzaron a llamar. Por acá estábamos a mano de la policía. Yo ya no podía hacer más nada. Y ellos comenzaron a actuar. Se movieron, movieron todo lo que podía. Gracias a eso salió todo bien, ¿verdad? ¿Vos qué sentías estando acá con la negociación con la policía? Y ya ellos llamaban cada rato. Yo me sentía tranquilo porque él hablaba con ellos y sentía que no, no. Yo les decía que, sinceramente, si yo tenía la plata, les pagaba a ellos. Porque por mi hijo doy cualquier cosa. Y por mi vida también. Nosotros no tenemos dinero, pero si vendemos, tenemos grado. A partir de las cuatro ellos ya me llevaron del monte con mis personales. Me tuvieron lejos de la casa. ¿Dónde había? Sí, justo había señal. Porque había señal. Yo le dije, aparte entonces hay señal. Vamos ahí para estar comunicándonos. Y pasaba a las cuatro, pasaba a las cinco. Y yo cada vez que hablaba con ellos me apuraban. Pero yo ya sentía ya que algo estaba pasando, que la policía ya estaba movilizando ya. Y ellos también ya tenían miedo. No, este van a salir de policía. Y entonces yo les dije, toda la hora yo les decía, no amigo, vamos tranquilo, no te vayas a preocupar. No vas a hacer eso. Vamos allá en la casa. Ahí ellos salimos juntos todos, agarrados mis personales. Nos tiramos la camioneta que teníamos y nos fuimos hacia la casa. Y al llegar allá, era las siete y media, las ocho de la noche. Y empezaba ellos a hacer sus llamadas. Como yo ya les dije que no iban más a conseguir. Y ellos ya sabían ya que ya se estaban sabiendo las prensas, ya sabían todo. Pero ellos estaban tranquilos. Yo les dije, les prometí que te voy a dar, amigo. Acá no va a llegar la policía. Le estaba inventando, le decía para poder estar tranquilos. Y no sé, de repente ellos vimos que estaban viniendo la policía. Y ahí empezamos, vamos a correr, vamos a correr. Y yo agarró mi tiro, nosotros para ver si no me quedo. Y ellos me agarran, me llevan, me hacen levantar y vamos. Y gracias a ellos, ellos estaban viniendo atrás de nosotros. Y tuvimos así un intercambio entre ellos con tiro. Pero todos pasajeros. Y entonces me agarraron y salimos con él al monte. Y como me dijo, bien, yo me entregué a la hora. Yo dije, mira, te voy a sacar, vamos a ver, mostrame el camino. Como ya sabía uno entre ellos, sabía el camino. Ah, o sea que conocía, ya habían recorrido. Sí, ya estaban dos días más o menos, creo, allá. Se prepararon por dónde tenía que salir. Ellos y se prepararon todos. Es decir que les estudiaron, vieron los caminos. Por dónde salir, por dónde salir. Por eso es lo que me dijeron, ya estamos dos días ya. O sea, ayer la noche ustedes vinieron, ayer tu papá vino. O ayer la noche pasaste, nosotros estamos controlando, me decían. Y siempre amenaza, ¿verdad? La amenaza, amenaza. Y yo me tranquilicé bien, pero ahí luego como estaba nervioso entre ellos. ¿Cuántos eran en total? Yo he visto, que yo he visto eran cinco de mi parte, que estaban conmigo. Después de que estuvieron con mi papá, yo he visto cinco que estaban ahí. ¿Todos estaban a cara descubierta? Una nomás, pero no quiero que yo estés gritando, ¿sabes? Dentro, si vos gritas enseguida, vamos a volver solo para matarte. Y le agradecí, yo todo el camino, yo me fui humilde con ellos, no me fui por potente, no me hice de loco con ellos. Y me ataron un poste de alambrado que estaba en mis piernas, mis manos, mi boca para que no grite, hasta mis ojos. Y yo realmente esperé, ya la hora que ellos se fueron, yo saqué, saqué todo, saqué todo, rompí todo. Y esperé nomás que se vaya, esperé nomás que se vaya más o menos un 20 y media hora. Y ahí empecé a venir por el camino, yo no aguantaba más los caminados. Ya está todo roto, mi ropa, mis zapatos, todo mojado. Y esperé un ratito y empecé a bajar los montes, porque era un poco lejos, era del empedrado de las calles. Bueno, estamos ya en compañía del comisario principal, Juan Alonso, jefe de investigaciones de la Mambay. Para saber qué depara a partir de este momento, estamos hablando de una banda de delincuentes comunes. No serían los miembros de la banda de terroristas que opera en el norte del país. Y evidentemente sabían cómo hacer un secuestro, las negociaciones, cómo hacerlas. Y de esa forma lo hicieron con un estudio de terreno. ¿Qué depara ahora, comisario? Sí, efectivamente el inicio de las investigaciones empieza ahora. Justamente tenemos varias hipótesis muy importantes, los cuales van a ser analizados profundamente para poder llegar a dilucidar este hecho y especialmente a saber quién es la primera persona o a qué facción o a qué grupo criminal pertenece. Podemos hablar, porque acá operan varias facciones de grupos criminales brasileños, pero aparentemente estamos ante una banda integrada por paraguayos, porque hablaban español y guaraní. Sí, según manifiesta la víctima, en todo momento ellos dialogaban en guaraní. Y como usted mencionó, acá hay muchas facciones de grupos criminales. El Carabal, la PSC, Comando Vermelio. Y todo eso, y justamente también algunos otros hechos que ocurrieron y tienen similitud. Y que la policía tuvo conocimiento ya después de haber negociado ellos, lo cual se hacía un poco difícil. Ahora con este resultado del trabajo realizado, tenemos, como dije, bastante informaciones muy importantes que vamos a estar analizando y de acuerdo a eso estar realizando algunos procedimientos en la zona. Por un momento se ha dejado a las víctimas, porque todavía siguen en un poco de shock, van a contar con guardia como para tener seguridad también, porque la vida continua tienen que seguir trabajando. Sí, así mismo, ellos tienen muchas labores allá en su establecimiento. Justamente ya se dispuso un fuerte dispositivo de seguridad para los mismos cuando se traslade allá a hacer su trabajo, como así también acá por el microcentro de la ciudad y en toda su actividad la vamos a estar acompañando. Bueno, a ir cerrando un poco lo que ha sido este secuestro con un final feliz. Nos contaban que hubo inclusive un intercambio de disparos, en algún momento se temió por la vida del secuestrado, pero esta gente decidió abandonarlo porque la zona es muy boscosa, son 600 hectáreas aproximadamente de la estancia QAP y evidentemente ellos manejaban la ruta para el escape y tenían personas que estaban oficiando de logística, de campana, para ir avisando. Hablamos de un grupo de aproximadamente 7 a 8 personas que no contaban con armas potentes, como sí cuentan algunos grupos criminales que operan aquí en la zona del Amambay. Esto continúa la investigación, secuestro con final feliz, no se ha pagado ningún monto de dinero y bueno, se han visto rodeados por las fuerzas de seguridad que se agolparon hacia la zona de la estancia QAP, aquí en el departamento de Amambay. Gracias Blanca por el completo reporte de este Pedro Juan Caballero, continúa la incursión policial lógicamente en la zona tratando de dar con estos criminales.